Caminito, alfombra dorada de sol y de sueño, te acunaste antaño mi febril empeño de vivir por ella. Caminito, en mi mano ruda, su mano pequeña, se han ido temblando, tibia y temerosa como una paloma herida o enferma. Desde entonces, siempre con soles y lunas, anduvimos juntos su querida celda, su dorado pelo flameando en el viento como una bandera de amor y de sueño. Con mis ojos tristes, sus ojos han venido. Con mi paso firme, su paso pequeño, su paso pequeño, se la fue alejando, Caminito viejo. Los ángeles siempre retornan al cielo. Hoy que ya no tengo su risa de plata, ni su mano tibia, ni sus ojos buenos, hoy que esta tremenda amargura me mata. Yo le pido al cielo, Caminito amigo, que cuando por siempre mis ojos se duerman, me quede la dicha de morir contigo, besando sus huellas queridas y eternas. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte el mar. Caminito que entonces estaba, bordeado de peregros y un gozo en flor. Una sombra, una sombra, una sombra, una sombra que lo mismo pasó. Caminito que entonces estaba, bordeado de peregros y un gozo en flor. Caminito que entonces estaba, bordeado de peregros y un gozo en flor. Caminito que entonces estaba, bordeado de peregros y un gozo en flor. Caminito que entonces estaba, bordeado de verde, incórdí 1,0-7. Gracias por ver el video.